Vamos a hacer palomitas, con lo cual nosotros nos vamos a desplazar con salto a pie. No homenogramas, nosotros salto a pie. Como nos conocemos, para este otro reno, estamos bien. Y entonces, se nos quedará una, las palomitas son muy hermosas, yo voy a saltar, y para pillar a Alejandro, lo toco. Entonces, Alejandro, según a mí, tenemos que estar en contacto mínimo de la mano, lo vamos a atacar con que nos salta a los rumos y pillamos a todo. Un favor, una palomita pilla, se le va pegando la mina. Dale, vamos a entregar a telas de siempre. ¡Dale! No, 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 no. Tenemos que ir los dos saltando, contactados, de alguna manera, a pillar a otra. ¿Cómo has dicho? Palomitas pegajosas. Palomitas pegajosas. Pesajosa. Graba que tiene un... Pesajosa. Más, ya te la quedamos. 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 ¡Más, ya te la quedamos! ¡Más, ya te la quedamos! ¡Más, ya te la quedamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.